Música Y sé que tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer Y sé que quizás lo que yo fui lo pueda olvidar Pero yo no perderé la fe ni dejaré De creer en ti, de creer en ti De rodillas frente a ti voy a vivir Yo sé que jamás dejaré de creer en ti Puede ser un dolor un día se convierta en amor Puede ser un dolor que al final en vez de angustia Todo sea así Todo es el bien a la maldad que dejará De creer en ti De creer en ti De rodillas frente a ti voy a vivir De rodillas frente a ti voy a vivir De creer en ti De creer en ti De creer en ti De rodillas frente a ti voy a vivir Yo sé que jamás dejaré de creer en ti De rodillas frente a ti voy a vivir De rodillas frente a ti voy a vivir De rodillas frente a ti voy a vivir Gracias.